En busca de otorgar herramientas al sector empresarial, laboral y educativo que se responsabilizan del talento humano en temas relacionados con la prevención en materia laboral, administrativa y legal, acorde a la Ley Federal del Trabajo, del 20 al 22 de junio se llevará a cabo la Semana de la Cultura Laboral SILAO 2023. La intención es la de promover la productividad y la competitividad en las empresas, según se dio a conocer durante la rueda de prensa que se realizó ayer miércoles en la Universidad Politécnica del Bicentenario. El subsecretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Estatal, Marco Antonio Rodríguez Vázquez, señaló que la política estatal está basada en la persona. El centro de la política laboral es la persona, es el ser humano. Y entonces debemos, basado en esto, generar todas las estrategias alineadas a esa política, donde el ser humano sea el centro, donde sea el alfa y el omega de la política laboral. Una estrategia que esta subsecretaría hace muchos años diseñó fue precisamente las semanas de cultura laboral, donde los temas importantes que la autoridad laboral, la autoridad municipal o autoridad académica consideraban necesarios compartir con los trabajadores, con las empresas y con los estudiantes, hacia eso, los compartía, los daba a conocer de una manera más sencilla, de una manera más clara, pero sobre todo de una manera más llevadera. Entonces, a partir de eso, nace precisamente las semanas de cultura laboral. Y esta es una práctica que por los años se ha venido no solamente continuando, sino se ha venido mejorando. El funcionario explicó que el contenido de la capacitación se enfoca en temas que el personal de las empresas debe conocer y manejar técnicamente, como en el caso de la norma 035, que habla de la prevención de factores de riesgo psicosocial y de la promoción de un entorno laboral saludable a través de la que se señalarán los errores más comunes. Mientras que la directora de Desarrollo Económico de Silao, Margarita Sotortis, expuso que el trabajo coordinado a interdependencias cobra importancia en cuanto a los resultados que se obtendrán. La alianza con la academia tiene que ser algo no básico, sino prácticamente indispensable y importante, porque solo así es como vamos a poder cubrir los requerimientos que tiene la industria y, por supuesto, con toda la experiencia que tiene la subsecretaria del trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De la semana, bueno, los próximos días del 20 al 22 de junio, vamos a llevar a cabo la semana cultural laboral aquí en estas instalaciones. Estamos esperando la participación de 300 personas, entre personal de recursos humanos, trabajadores y, por supuesto, estudiantes que están muy invitados a este evento. Los participantes adquirirán conocimientos en aspectos relevantes, como el funcionamiento de la nueva justicia laboral, de las principales normas oficiales mexicanas de la Secretaría del Trabajo, acerca de seguridad y salud laboral, herramientas para una mejor gestión de los recursos humanos, entre otros. El registro de participantes podrá realizarse en línea a través de los portales de la Secretaría de Gobierno y del municipio de Silao. También estuvo presente la rectora de la UPB, Isabel Tinoco Torres, que será sede del evento. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva. Gracias. 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 Gracias.